Hola mi gente de YouTube, te mando un gran saludo aquí y justamente grabando mi segunda vez delante de la cámara y antes de comenzar todo esto, tengo un mensaje para Alexander88 No hermano, esto no es porno Entonces chicos, hemos aumentado la cantidad de suscriptores, estamos subiendo eso es muy bueno porque es lo que necesitamos no es nada fácil ser un YouTuber nuevo porque no tenemos tantas visualizaciones como otros profesionales y otras personas que son muy conocidas, que tienen unos videos mucho mejores porque también los equipos que tienen son muy buenos pero justamente se hace con el esfuerzo y dedicación y más que todo el conocer personas por medios de redes sociales para interactuar con ellos por eso hemos aumentado y hasta esta fecha ya además de tener 50 y pico de suscriptores tenemos ahora ya 92 suscriptores, estamos mejorando pero solamente en un mes he podido conseguir esa cantidad de suscriptores sin necesidad de utilizar bots, código, ni páginas que te hagan una publicación de mala manera justamente simple es con los amigos, con los compañeros, interactuando con ellos, conociendo personas y que hay muchos jugadores que les gustan los videos de diferentes tipos por eso mi canal se dedica a la parte de gameplay entonces por eso tengo un gran amigo llamado Ica a su manera que es un compañero, un amigo, un colega, podemos decirlo de varias maneras que fue uno de mis mayores suscriptores, uno de los más importantes porque tenía la representación del suscriptor número 69 me imagino que se imaginarán de ese número 69 porque será que lo quería tanto que luchó tanto por conseguirme suscriptores porque en ese momento tenía solo 62 creo que era y me consiguió suscriptores para asegurar su puesto 69 ustedes se imaginarán para qué trataba con la única condición que cuando me lo consiguió y él fue el número 69 suscriptor me pidió que tenía que leer un discurso el cual tengo aquí y justamente se lo voy a mostrar en la parte de aquí arriba que es para poder mostrar lo que era la parte del discurso que dijo ajá pero mi amigo Josu este es mi discurso tiene que aparecer en el video del suscriptor número 69 cuando tenía 17 años leí una cita que decía algo como si vives cada día como si fuera el último algún día tendrás razón me marcó y desde entonces durante los últimos 24 años cada mañana me he mirado al espejo y me he preguntado si hoy fuera el último día de mi vida ¿cuál meme de Josu me querría ver? en realidad él puso Jerry que en las conversaciones que tenemos por medio de Disport en el grupo que estamos nosotros mi personaje es Jerry pero bueno si escucha el Jerry oyoso soy yo entonces ¿cuál meme de Jerry me querría ver? y si la respuesta era todos así que mejor empiezo a leer sus memes recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida porque prácticamente todo memes de Chávez memes de Rick memes de Cryptos memes todos memes todos se desvanecen frente a la muerte dejando solo que es verdaderamente importante la felicidad que me transmitieron todos los días que durante mi vida tuve oportunidad de leer los memes de ese señor Jerry o sea yo recordar ajá recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar las trampas de pensar que tienes algo que perder muy bueno eso los memes no se crean solos no hay razón para no seguir al corazón ni apreciar tan hermosa creación memética atentamente Isaac Pérez alias Ica a su manera y tenemos entonces otro suscriptor que es el número 70 mi amiga Yoke justamente fue la suscriptor número 70 porque Ica a su manera estaba cazando el suscriptor 69 de las formas que podía este no le viene las técnicas porque sería muy peligroso para muchos youtubers nuevos que están valiciosos con conseguir suscriptores de cualquier manera deja unos buenos comentarios de verdad y está muy pendiente de colaborar con nosotros ella es esposa de Krutnik esa persona es un chamo intelectual muy pana muy buena gente y de verdad que vale la pena esas dos personas leerles cualquier cosa que digan de verdad es muy intelectual la forma y también son jodedores también tengo un amigo llamado Miguel que justamente es estudiante de medicina aquí en Venezuela chamo es intelectual de verdad le pone empeño es muy buena gente y de verdad chamo esfuérzate de verdad que en Venezuela lo que necesita son este tipo de personas que no importa lo que suceda el sigue para adelante y bueno chicos como les conté estamos aumentando los suscriptores que es lo que queremos poder aumentar la cantidad de suscriptores cualquier ayuda que ustedes me puedan dar de verdad sería demasiado el agradecimiento que pudiera darles porque de verdad no es nada fácil además Pedro es un youtuber nuevo no conoces a muchas personas no eres muy conocido y de verdad la cantidad de visualizaciones no es fácil tenerlas al menos que hagas trampa no lo voy a hacer no me rendiré esta es la forma de hacerlo con esfuerzo justamente no olviden que tengo nuevos episodios con Defore en el cual tengo participación con unos amigos llamados Yoshi y Antra que se carga de esto que es jugar y invitarlo en su mundo para que colabore y pueda participar y construir las cabañas combatir contra los caníbales sobrevivir con ellos el juego es muy bueno porque si no lo conocen trata sobre que haces un viaje vas en avión vas con tu hijo se cae el avión con un accidente y caes de una isla y a tu hijo lo secuestran unos caníbales unas personas extrañas la misión es tratar de sobrevivir de las formas que pueda no es fácil vamos a conseguir enemigos estilo comunos mutantes la persona se muere de hambre se muere de sed y eso es lo que trata el juego sobrevivir y rescatar al niño y justamente me encargo con Antrax y con Yoshi de jugar esos juegos ya sea en mi mundo ya sea en el mundo de ellos todos unidos y lo más importante es disfrutar el juego justamente para eso lo hacemos para disfrutarlo y pasar el día tranquilo no lo tomen como un medio de trabajo tómenlo como justamente lo que ofrece mi canal que es salir de la rutina salir de esos problemas que te causan todo el día que te destruyen que te hacen daño en este mundo fantástico que son los videojuegos lo logramos salir de esos pensamientos negativos y bueno chicos no tengo más nada que decir esto es un video nada más para que vean tal como les dije Alexander88 te mando un saludo muy grande hermano que esto no es porno como lo que pasa es que cada vez que digo mi primera vez de la antecámara que le dejo en la link de abajo para que puedan ver ese episodio y por qué Alexander lo dice por el título es mi segunda vez de la antecámara y les muestro que no, no es porno es hablando sobre mi canal si no he mencionado alguno de mis amigos saben que pueden decírmelo déjenme un comentario abajo dejo en la parte de abajo aquí les dejo la parte de mi twitter pueden seguirme pueden escribirme o si no con un comentario en mi video para decir que lo grabe o que grabe y pueden justamente salir en el video mencionándolo no sientan que lo olvide lo que pasa es que entre tantas personas nos va a hacer un video de 10 minutos para mencionar a todo el mundo lo hago por secciones y todos son mencionados siempre me acuerdo de todo bueno chicos tengo una pregunta muy importante para todos los que están escuchando necesito que me digan que esta respuesta es que dé vida o muerte se lo trataba de preguntar de otras personas pero no sé si me van a responder sinceramente necesito que ustedes me digan a ver ¿será que qué tan guapo me vería yo con este sombrero así? ¡Hija! ¿será que me vería bien con mi bigotito? ¡Suscríbete al canal!